Jajajaja Una foto para la casa Una foto para la casa Una foto para la casa En el baño Una foto para la casa Una foto para la casa Por falta tu pecado esa cuencha Todas visitas Todas visitas Cuenta la gente ¿Qué hace falta para visitar? Acá tenemos conocido Como lo escucho ¿Qué les está diciendo? Gracias